Baila conmigo Yo quiero tenerte cerca, mirarme en tus ojos, escuchar tu voz Ven que al compás del baile yo quiero decirte lo feliz que soy Baila conmigo Yo quiero tener tus manos, ven que necesito sentir tu calor Yo quiero tenerte cerca, hoy quiero que sepas lo feliz que soy Ven que cuando estés conmigo ya en mis brazos nunca más te soltará Tu sonrisa, tu alegría, tu ternura pronto, pronto brillará Baila conmigo Yo quiero tenerte cerca, mirarme en tus ojos, escuchar tu voz Ven que al compás del baile yo quiero decirte lo feliz que soy Ven que cuando estés conmigo ya en mis brazos nunca más te soltarán Tu sonrisa, tu alegría, tu ternura pronto, pronto brillará Baila conmigo Baila conmigo Baila conmigo Baila conmigo Baila conmigo ¡Suscríbete al canal!